Vamos a Guillermo Freeman, que es recién, recién entre comillas, digo, hace poco tiempo recibido como ingeniero forestal aquí en nuestra ciudad y está con nosotros aquí en la Aristodracia. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Yo lo voy a leer tal cual, más o menos es el nombre del proyecto, que es una propuesta de uso múltiple de los bosques comunales en relación o en vínculo con los vecinos y vecinas, ¿no? Así es. ¿Cómo llegás a elaborar o a pensar ese proyecto para llevarlo adelante? Bueno, esto empezó hace unos cuantos años atrás en un trabajo en la cursada de ordenación forestal. Nosotros ahí lo que se implementa en algunas cursadas es poder empezar a implementar lo que se va aprendiendo ahí mismo en las cursadas. Entonces, lo de la ordenación forestal trata de manejar los bosques de una manera consciente. Bueno, nosotros queríamos abocar ese trabajo a lo que es los bosques comunales de acá de Estel. Nosotros lo que buscamos era poder hacer una propuesta de manejo en base a la opinión de la comunidad, que es en sí los principales usuarios y los dueños del bosque comunales de acá en Estel, ¿no? Dos cosas. Por un lado, me parece alucinante que lo pienses así, ¿no? Desde la academia, que es tan importante la academia, pero hay veces, o tradicionalmente, que la academia a veces estaba un tanto separado de la cuestión de la comunidad, ¿no? Era más teórico y dentro de las aulas. Por suerte, ya hace algunos años eso se va modificando. Y me parece brillante esta idea de tomar la opinión o la vida y la relación, el vínculo de los vecinos y vecinas con sus bosques comunales. Pero también decís ahí, lo trabajamos. ¿Fue un conjunto de alumnos y alumnas? Sí. Bueno, la ordenación forestal es una de las últimas materias de la cursada, ¿no? Y en ese momento éramos tres estudiantes los que cursábamos de esa materia. Ramiro Gorosito y Sabrina Rúa. Bueno, estábamos los tres terminando la carrera y, bueno, conocíamos más que nada la realidad del bosque comunal y algunas cuestiones particulares que pasan, sobre todo, en los barrios periféricos de la ciudad en relación con el bosque comunal. Entonces, poder plantear es una propuesta de manejo, pero que salga desde la comunidad era una cuestión que nos interesaba desarrollar. ¿Y cómo llevaron adelante el trabajo desde el comienzo? Desde la organización, la planificación y empezar. ¿Con qué lugares trabajaron? Claro. Nosotros, es una propuesta que sale desde la cátedra. Desde la cátedra. Bueno, Paco Carabelli es el que nos incentivó a hacer un trabajo ya abocado a un trabajo concreto con lo que estamos aprendiendo. Entre los cuatro, los tres estudiantes y él, bueno, elegimos el tema. Y, en primer lugar, era recopilar la información, saber qué es lo que opina la comunidad en base a sus bosques comunales. Entonces, a ver si son conscientes del recurso que tiene Skel, los cursos que se le pueden dar, los problemas que detectan y demás. Así que, fue todo un trabajo rápido, porque la cursada no dura más de cuatro meses. Entonces, queríamos, por lo menos, recopilar la información y poder empezar a trabajarlo. Algo que no puedo dejar de decir, que fue en conjunto con la municipalidad Skel. Bien, perfecto. La Secretaría de Ambiente. Ellos nos ayudaron también a confeccionar una encuesta. Nosotros hicimos alrededor de 600 encuestas. Sí, es un montón para Skel. Sí, nosotros buscamos un número que sea representativo y que también sea representativo por barrios. Entonces, nosotros lo distribuimos en base a la densidad de población de cada barrio. ¡Laborazo que hicieron! La verdad que sí. Bueno, la trabajamos bastante bien. Pudimos, durante esos cuatro meses, hacer como un análisis primario de toda esa información que obtuvimos. La presentamos a la Secretaría de Ambiente, pero quedaba como mucho resto para trabajar. Era mucho en la información que se relevó y faltaba poder trabajar un poco más y sacarle el jugo. Me centro en esto porque 600 encuestados para una población como la nuestra es un número muy elevado de laburos. No sé si manejan ustedes comparaciones con otras encuestas, pero es un número elevado. Sí, nos basamos en un trabajo que ya había hecho la Facultad de Ciencias Económicas. No me acuerdo muy bien el trabajo en sí. Pero ellos buscaban una representatividad de por lo menos el 5% de las familias de Skel. Entonces, tomamos como base ese trabajo, lo ajustamos un poco a lo que es cada barrio y demás. Y, bueno, fuimos con los números finales a cada uno de los barrios. ¿Y en cuáles barrios trabajaron, Guillermo? Las encuestas se hicieron en todos los barrios. Todos los barrios. Sí, y después el análisis se hizo en total, en lo que piensa toda la comunidad, en su conjunto. En su conjunto. Y después en mi trabajo se profundizó el análisis comparando los resultados entre los barrios. Está buenísimo. Disculpadme que abonden el tema porque está genial. ¿Tocaron también los barrios céntricos, además de los barrios periféricos? Sí, sí, sí. Y ahí quiero hacer una cuestión que la charlábamos con Raúl. También agradezco, como siempre, ayudarnos a pensar este tema. Si es que encontraron, primero, diferencias o visiones distintas entre cada uno de los barrios de acá de Skel. Y, segundo, si hay matices o diferencias sustanciales entre la mirada que tienen los barrios de Skel con el centro de nuestra ciudad. Sí, nosotros el centro en sí lo tomamos como un barrio más. Un barrio más, claro. Y, bueno, hay otros barrios que también tienen las mismas características, que son bien céntricos. Y la diferencia principal que vimos es que, bueno, en general la comunidad Skel es consciente de los bosques que tienen, ¿no? La función ecosistémica que cumple, el por qué están ahí, saben que se pueden usar y que tienen, están cumpliendo una función ahí. Bueno, en cuanto al, comparativamente entre lo que es el centro de la ciudad y los barrios periféricos, es que prácticamente la totalidad de las personas encuestadas en los barrios céntricos, en cuanto a los usos que se les puede llegar a dar al bosque comunal, consideran que se deben dejar así como están. Dejar que sigan cumpliendo su función ecosistémica, que esa es su función principal, ¿no? Y cuando lo contrastamos con los barrios periféricos de la ciudad, ya sean Cañón de Boques, Soferino, también Villa Yelén y Don Bosque y demás, hay varios, consideran que tienen más uso, más que solo la conservación. O sea, aquellos que están vinculados estrictamente, ¿no? Así pegados, conviven directamente con los bosques también. Exactamente. Esa es una de las principales diferencias y los resultados, creo yo, los más ricos que encontramos. Porque nosotros, bueno, nosotros nos lleva toda una carrera a aprenderlo, pero el bosque tiene más de una funcionalidad, ¿no? Y si nos ponemos a charlar acá en el fogón, como decíamos recién con Roberto, con el Chiva, y hablando con Mati Cárdenas, ¿no? Desde la perspectiva académica, tuyo como ingeniero forestal, ¿qué mirada tenés cercana a las posiciones de los barrios o de los encuestados en los barrios, en el centro también de Esquel? ¿Y cuál es la mirada también académica, propiamente dicha, de decir, para qué están los bosques, qué funcionalidad tiene, qué funcionalidad se le podría dar, cómo optimizar también los bosques que están ahí tan cercanos y tan nuestros, las dos visiones, me gustaría. Como vecino, que haber trabajado ahí, qué vínculo encontrás con la opinión de los vecinos, y también la visión académica, estrictamente hablando, ¿no? Sí. Bueno, a mí en particular me ha tocado, bueno, recorrer los barrios y trabajar también en el relevamiento de lo que fue los bosques comunales. Y ahí nos encontramos con diferentes realidades, ¿no? La gente que vive en los barrios periféricos es como que el bosque comunal es su patio de atrás, es como, es parte de ellos. Entonces, esa visión es propia de ellos y es súper entendible porque hay que estar viviendo en ese contexto para entenderlo. Ellos hacen un uso más, capaz, intensivo o variado de lo que lo puede hacer alguien que vive, capaz, en el centro, que recorre, capaz, los fines de semana o los días feriados, no sé yo, los días lindos, les gusta ir pasar un rato al bosque, que es lindo, ¿no? Como una salida turística casi, ¿no? Claro. Pero el que vive en contacto con el bosque es diariamente, todos los días estar pegado al bosque. Entonces, ahí ya te varía no solo en la percepción en cuanto al uso que puedes llegar a darle, sino también en cuanto a los problemas que detectás, ¿no? En cuanto al uso, veíamos que, bueno, se hace, tal vez informalmente, el tema de extracción de leña o postes, o recolección de hongos, son todas actividades económicas que, bueno, capaz que se hacen a escala chica, pero totalmente informal. Informal. Bueno, y ahí es cuando nosotros tratamos de enlazar lo estrictamente académico, que vos decís, bueno, el recurso está, está bueno que se use, se está usando, pero tal vez de manera desordenada. Es muy interesante lo que estás diciendo. Yo siempre lo escucho a Raúl porque desde hace, desde que lo conozco, ¿no? Me viene hablando de estos temas diaria y cotidianamente. Y está buenísimo esto que lo implementes desde un, o lo implementen desde un estudio, una investigación en terreno. Y te pregunto desde el desconocimiento total que tengo sobre el tema, más allá de estar de alguna u otra manera vinculado al bosque también aquí en Esquel. Pero te quiero preguntar desde tu visión también y la visión del trabajo que hicieron, ¿cómo podríamos ordenar institucionalmente, desde el punto de vista del Estado municipal en este caso? Obviamente, no sé si se trabaja vinculándose con el Estado provincial y nacional, pero ¿de qué manera se podría ordenar un poco más y qué funcionalidad o qué factor económico ligado al trabajo en nuestra ciudad y, precisamente, los barrios también podría tener, si es que lo puede tener? Sí, este, bueno... ¿Qué quilombo la pregunta que te hice, no? ¿Qué pedazo de quilombo que la pregunta? Casi que sale corriendo Guillermo Frín, me dice, ¿para qué mierda vine a este programa? ¿Qué era lo que me había preguntado? Pero más o menos... Sí, es que mi trabajo fue más orientado a eso. Es como, bueno, el que está a cargo de que esté en condiciones del bosque comunal es la Secretaría de Ambiente del Municipio. Y siempre hemos visto que, a veces, no da abasto en atender todas las demandas que hay o que exige el bosque comunal, ¿no? O la gente misma que vive cercana ahí al bosque. Entonces, una de las alternativas que yo pienso que se puede dar, es también, tal vez, un cambio de paradigma en el momento de abordar el problema, es incluir a la sociedad en el manejo. No solamente consultarlos de qué es lo que les hace falta, qué es lo que ellos quieren, cómo hacen el manejo y demás, sino involucrarlos directamente en el manejo. En decisiones del manejo, ¿no? En la toma de decisiones, claro. Ellos son los que están constantemente en contacto con el bosque. Entonces, ¿quién mejor que ellos que hagan un manejo responsable o sean, en sí, tal vez, los guardianes de que el bosque siga estando y los beneficios sigan estando del bosque comunal, ¿no? Así que yo creo que es una de las... Los pasos a dar, ¿no? Claro. Es, tal vez, bastante distinto a lo que se viene haciendo, pero si se lograra abordar, creo que sería un gran paso o por lo menos algo distinto a lo que se viene haciendo, ¿no? Y estamos hablando con Guillermo Friman, es ingeniero forestal, recibido aquí en nuestra querida, gloriosa, pública, Universidad Nacional San Juan Bosco de la Patagonia, SEDESKEL, y tiene que ver con este estudio que decíamos, que nos comentaba Raúl, referido a los bosques comunales, en vinculación o en contacto con los propios vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Y como para ir finalizando esta primera charla, porque, vamos, somos muy rompepelotas, así como la pregunta esa que fue un delirio, un ovillo de quilombo, también nos gusta seguir y continuar con ustedes apoyando de alguna u otra manera, como un granito de arena, cómo avanzan los proyectos, los sueños también, y las concreciones. Es, ¿qué utilidad ahora, ahora con lo que tenemos, con las herramientas, qué utilidad se le puede dar a los bosques comunales, propiamente dicho, de trabajo, el vecino o la vecina que tiene al lado su bosque, obviamente, con el control, con el trabajo encomunado con la Secretaría de Ambiente, con la municipalidad, pero ¿cuáles son los trabajos o el destino de esa madera? ¿Y cuáles son los trabajos que se pueden ser generadores de laburo actualmente y hacia el futuro? Sí, tal vez esto salió un poco más lejos de lo que es el aprovechamiento forestal estricto de lo que es madera y demás. Lo que tiene Estel son bosques relativamente jóvenes. Ah, ok, jóvenes. Que su función principal no fue la de producción de madera, pero sí apunta a poder sacar uno de los primeros recursos forestales del bosque comunal. Todos sabemos que se hace un uso ya de ese recurso. Informal, como decíamos, ¿no? Informal. Pero yo creo que es uno de los primeros trabajos que se podría formalizar para el vecino del barrio patisfírico, ¿no? Por un montón de aspectos, no solamente el trabajo, sino la seguridad para los propios vecinos también, la seguridad para los propios bosques, me parece, ¿no? Sí, nosotros lo que se busca y lo que es consciente también el vecino de Esquel es que están cumpliendo una función ecosistémica los bosques comunales, más allá de que sean pinos y demás. Están ahí por algo. Contención de suelos, regulación del lago de lluvia y demás. Hay que ver cómo se puede ampliar el abanico de opciones que da ese bosque comunal sin perder esas funciones. Bueno, lo que da la informalidad es eso, es como que a veces se aprovecha sin tener en cuenta esa función principal que tiene el bosque comunal. Entonces, con ayuda, capaz que con condensión, apoyo del municipio, de todas las instituciones que tienen un ámbito forestal y social acá en Esquel, no solo en la municipalidad, sino la universidad misma, el CIFAP, INTA y demás. Bosques de la provincia, son todas las instituciones que tienen profesionales que sabrían trabajar muy bien junto con los ciudadanos de Esquel como para hacer un uso consciente del recurso. Si lo tenemos, yo creo que habría que usarlo. Totalmente. Y ya, por último, si tenés que, más o menos, a grandes rasgos, situarnos geográficamente, ¿dónde están ubicados los bosques comunales o, como lo nombran ustedes, los bosques comunales de aquí, de Esquel propiamente dicho? ¿Desde dónde parten y hasta dónde aproximadamente? No te estoy dando un dato muy específico. Sí, todos los bosques comunales son todas las plantaciones, o la gran mayoría de las plantaciones que rodean a la ciudad. Exóticas, ¿no? Sí, son todas pinos, pero bueno, también hay relictos de bosque nativo que se están recuperando y demás. La mayoría de ellos están en lo que es la reserva de la Laguna de la Zeta, pero hay que cuentan con un plan de manejo y demás, pero que el bosque se extiende más allá de esos límites. Todo lo que son las laderas del anfiteatro que forma la ciudad. Qué buena descripción es. Sí, bueno, es como, es lo que es, un buen cuenco de oportunidades. Ahí todo lo que rodea el Cerro de Excursión, el Cerro de la Cruz, toda la ladera del barrio Cañón de Borques y demás, parte de lo que va en Villa Yelén también, y un poco más también para el norte. Hay bastante, lo que hay. Bastante, ¿no? Hay alrededor de 1.200 hectáreas de bosque que, la verdad que... ¿1.200 hectáreas? Sí, 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 la verdad que es un recurso que no muchas ciudades de Argentina, creía yo, que tienen. Entonces es una oportunidad que estaría bueno que se manejen responsablemente, ¿no? A ver, para aquellos, aquellas que están escuchando que por ahí pueden ser más pibes o pibes, cada hectárea es una manzana. Imagínense que tenemos 1.200 manzanas alrededor de nuestro pueblo de bosques, de bosques ahí, que también hay que tener una responsabilidad con ellos, ¿no? Claro. El cuidado de eso. Nosotros, bueno, en las encuestas fuimos preguntando todo eso. Si son conscientes del recurso que tenemos, cuál es el uso que le darían, cuáles son los problemas que detectan y que ven como de positivo que tengamos todo este recurso. Este, bueno, ahí salta de todo. Está esto de que es, bueno, lo recorren mucho todos los días y demás, o les gusta ir a recorrerlo turísticamente y demás. Este, el uso de recreativo, el uso económico también, hablando de los barrios periféricos, los problemas... ¿Cuáles serían los problemas ahí que ellos te comentaron y ellos? El que arranquea primero es el peligro de incendio. Todos son conscientes de lo peligroso que es que no se haga un manejo adecuado y que ellos lleguen a una catástrofe mayor. Estamos, más que nada, en los barrios. Están como muy entrelazados en lo que es la interfaz urbana o forestal, ¿no? No, viven prácticamente dentro del bosque. Total. Así que, además de ser un incendio, una catástrofe natural, podría ser también bastante perjudicial socialmente. Después, bueno, la basura desparramada y más abajo el tema de la extracción de madera ilegalmente. Es un problema también que te lo refirieron a eso. Sí, sí, sí. Sí, Guillermo, la verdad de felicitarte por el laburo, extendelo a todos tus compañeros y compañeras, la universidad, obviamente, como siempre, que somos fanas totales de la universidad pública, de la educación pública, y preguntarte, ¿ya estás laburando, estás próximo a laburar, con intenciones de quedarte acá, de viajar, de... ¿Qué es lo que se viene para el futuro de Guillermo? Bueno, me gustaría estar bien seguro, pero bueno, laburando siempre, en alguna que otra cosa, colaborando en proyectos, también con un emprendimiento propio, luchándole a demás. ¿Se puede saber algo del emprendimiento? Sí, estamos produciendo verduras orgánicas con dos compañeros más. Ahora estamos trabajando en el CAPEC, un espacio que nos han prestado por dos años, como para arrancar el proyecto, ¿no? Así que ahí la estamos peleando. Para, para, no te quiero dejar pasar, porque si hay un lugar que damos fuerza a los emprendedores y emprendedoras, tiene que ver con los proyectos que tienen que ver con nuestra zona, ¿no? Con nuestra región. ¿Tres cantos verduras orgánicas? Exactamente. ¡Qué grande! Lo estaba viendo acá con la fotita del Inter, y lo vi, lo vi a ese lugar. Contanos un poquito más de eso, y aprovechemos que hay, por lo menos mi mamá y la mamá delito, están escuchando acá el programa. Bueno, con Susy Villoldo y Camila Antibán, nosotros nos conocimos trabajando voluntariamente en la huerta del Inter. Cada uno arrancó particularmente como buscando aprender, ¿no? Todas las técnicas agroecológicas de producción de verduras y demás. Y hace un par de años se nos dio la posibilidad de poder arrancar un emprendimiento de producción intensiva para la venta de verduras, con todas estas técnicas agroecológicas y demás. Se nos prestó a modo de convenio el espacio del CAPEC, que tenemos dos invernáculos y un espacio al aire libre, donde tratamos de producir, más que nada para la venta. Así que, nada, en principio, contentos por esta oportunidad y demás, poniendo en práctica todo lo que aprendimos y seguimos aprendiendo, más que nada, en lo que es emprender. Claro. Nosotros los tres nos conocimos produciendo en la huerta, o sea, las técnicas ya las teníamos y demás. Lo que nos faltaba era aprender todo lo que es llevar a cabo un emprendimiento, que no es nada fácil. Para nada. ¿Qué tipo de producciones están sacando ya? Bueno, nosotros tenemos dos periodos de producción. La temporada estival hacemos producción de frutas y verduras ahí en los invernáculos. Nos abocamos mucho en lo que es tomate, pepino, aromáticas y demás. Acompañado también con verdura de hoja. Acelga. Acelga, lechuga, rúcula, de todo un poco, ¿no? Variando, zanahorias y demás. Y ahora en la temporada invernal utilizamos ese mismo espacio de los invernáculos que nos permite producir, pero apuntando más que nada a lo que es la producción de verduras de hoja. Continuar con la producción de verduras de hoja frescas. ¿Y cómo se puede hacer para contactarse con ustedes para la comercialización? ¿La realizan acá en Mercadín? A mí mismo en Estel se pueden acercar al CAPEX por la tarde. Durante el verano preferimos a la mañana porque el tema de la cosecha y demás es mejor por la mañana. Pero ahora el frío nos corre y trabajamos por la tarde. ¿Horario? A partir de las 3 de la tarde hasta las 6, 6 y media de la tarde estamos ahí trabajando. ¿Tres Cantos maneja alguna red social o algo? Tenemos una página de Instagram y de Facebook. Tres Cantos verduras orgánicas. Ahí nos pueden encontrar, nos escriben por ahí. Y si no, bueno, ahí mismo pasamos el contacto telefónico para que nos contacten y si es necesario también hacemos repartos en la ciudad. Qué grande, qué grande. Bueno, Guille, felicitaciones por doble partida, por todo el laburo que van haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y vamos a seguir charlando sobre este tema, ¿vale? De hablar. Me encanta. Estuvimos conversando con Guillermo Freeman sobre este tema que tiene que ver con lo que hablaba Raúl Carelli, nos comentaba el otro día, que es la propuesta del uso múltiple de los bosques comunales en relación a sus vecinos y vecinas. Guillermo nos dijo que le gustaba la renga, entre otras bandas, supongo, ¿no? Escuchamos. La buena pipa es acá, del último disco. Gracias, loco. Muchas gracias.